Un nuevo comienzo ha iniciado La hora que la oscuridad dominará la galaxia Los hitos han esperado ese momento Los jedis cegados por su luz El norte a la oscuridad sedujo al elegido de la luz Ahora es su aprendiz listo para cumplir su mandato Los clones se preparan El imperio se levantará entre las ruinas La galaxia se convierte en llamas La traición vino por donde no esperaba Los jedis ciegos de la luz fueron masacrados Sus propias ropas los traicionaron La voz del 66 ha iniciado La oscuridad se ha levantado Los jeris cegados El sable se apaga Las llamas de la traición Devoran sus historias Dejando solo frenizas De desolación y ruina El elegido de sus sueños Ahora un oscuro señor Con el emperador En su oscuro fervor La traición vino por donde no esperaba Los jedis ciegos de la luz fueron masacrados Sus propias ropas los traicionaron La voz del 66 ha iniciado La oscuridad se ha levantado La droga y la ceguera De los jedis Sellaron su destino El elegido convertidor Es su peor enemigo y cazador Los incumplieron su cometido ¡Suscríbete al canal!